Ante el desabastecimiento de mascarillas en las farmacias de Managua, provocado por la compra masiva de la población que se prepara para una posible llegada del coronavirus, se propuso que fueran elaboradas por las zonas francas que operan en el país. Sin embargo, estas son reguladas por la legislación nacional. Si hay alguna empresa interesada en producir mascarillas en régimen de zona franca, pues solo sería para la exportación, no sería para vender en el mercado local, porque existen limitaciones en la ley de zona franca, que las empresas solo pueden vender el 40% de su producción en el mercado local, tomando en cuenta que también ya existe a nivel nacional una empresa fuera del régimen de zona franca que produce mascarilla. Entonces cualquier venta en el mercado local podría considerarse como una competencia desleal. De haber una alerta nacional y se propague el virus en Nicaragua, los empresarios piden una reforma a la ley del régimen de zonas francas, que les permita una libre producción de mascarillas, y que no se limite la importación de algunos productos como el alcohol gel, que son recomendados para prevenir esta enfermedad. Sí quisiera hacer un llamado, porque creo que estamos en una situación muy particular, y aquí en Nicaragua existe una política donde cualquier tipo de producto que entra tiene que ser registrado y ese registro toma alrededor de seis meses. Entonces si aquí vemos la necesidad de importar un alcohol, si vemos la necesidad de importar una mascarilla, si vemos la necesidad de importar este tipo de productos que son necesarios para atender, prevenir la situación, una situación como esta, lo que no podemos es estar expuestos a que nos va a tomar que ese registro seis meses por parte de las autoridades. En Nicaragua solo existe una empresa encargada de fabricar y vender mascarillas, pero hasta ella reporta poca asistencia en el mercado nacional, porque deben cumplir primero con los compromisos de exportación pautados, mientras las empresas de la zona franca aún no se han interesado en la elaboración de este producto. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.